Esta canción está dedicada para la niña más linda Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Olvidas Los momentos que contigo yo pasé Ocasiones en que yo te abrace Ya no es hora de lamentos ni perdones Ya no hay modo de que vuelvan Estos corazones Por culpa como nunca tú lloraste Nunca lo dudé, sé que me amaste ¿Quién te acompañará aquellas noches frías? ¿Quién te acompañará? Esa será mi pregunta ¿De quién será? Solo déjame decirte Para mí fuiste lo mejor Y gracias por permitirme Compartidoras del reloj Eso es lo que pienso yo Pero dime que hubiera pasado si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi amigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Yo no te olvido No te olvido Y por más que dices no creo que me escuches Me da una vida por delante y quiero que luches Que te diviertas y termines tus estudios Recuerda el último beso Recuerda el último beso En las vacaciones de tu Dios Sé que pasamos situaciones peores No es mi cumpleaños si me compras flores Sé que pasamos situaciones duras Te cubres tu rostro Con tus capas oscuras Eres una chica llena de virtud Te deseo vida y salud Espero que encuentres a alguien igual que tú Mi cuerpo está en un ataúd En el cielo estoy yo Esta canción está dedicada para la niña más linda Pero dime que hubiera pasado si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi amigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Pero yo no te olvido Y no huiré Y no puedo girar no puedo no Pero dime que hubiera pasado si tú estuvieras conmigo Necesitaría un abrazo Tu cuerpo que era mi abrigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Y yo no te olvido Me quiero pasar de su nuevo conmigo Me necesito ir a mi abrazo Tu cuerpo que era mi amigo Pero ya es muy tarde y yo no te tengo ni como enemigo Estamos haciendo éxitos Estamos haciendo éxitos No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido